hola gente cómo están soy alejandro de disgustin seguimos como en cuarentena solo estamos con la nueva sección se acuerdan apoyando a lander y esto es steam sherry es un muchacho de buenos aires que nos pidió si podíamos reaccionar él nos mandó algunos datos como para que nos pongamos en clima es un artista productor compositor se inicia en el 2004 grabando y grabando auto gestionarse en el 2010 y en el 2018 arranca con su carrera solista este corte se llama corte restricción y es fanático de eminent del imbiski de papa roach así que bueno ahí vemos que coincidimos también un poco los gustos este doctor dre también así que viene digamos del palo de hip hop de new metal él dice también que le gusta el trap y que hace algunas cuestiones de trapa así que sin más preámbulos lo escuchamos no 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 a mí me gusta porque me gusta este estilo digamos banda que me gustaría que esté nacho para me parece todo electrónico creo que el puso abajo en el canal de que era un beat pero estaba bien suena bien las guitarras están lindas está bueno él tiene un loop como como están viendo con actitud está muy lindo el símbolo el logo de él que sé que en la cara con humo que no sé que estará fumando este así que está está bueno arranca con melodías de voz con un claro autotune este y pudre la voz en el comienzo que eso a mí me gusta mucho en los cambios rítmicos bueno me gusta me gusta el estilo entonces ya arrancamos bien el look te marea un poco porque al ser un lyric video y te pone la letra en blanco está bueno poder seguirlo el lyric pero el loop ese está bien no tengo los lentes pero si tuviera los lentes me pasa me pasa lo mismo y me hace acordar a un blink one two digamos algo más más punk un punk melódico si bien arrancó con una voz podredita hasta ahora viene más más tirando al punk melódico cambio más trapero el hi-hat metiéndolo a mí me gusta el uso del autotune como herramienta no solamente como corrector de voz sino también como herramienta para jugar lo que me parece que no hay que abusar abusar mucho porque si uno abusa mucho cansa hasta ahora está ahí casi en el límite de todas maneras me gusta me gusta el corte que hizo ese bien al palo del punk y plum la caída más más a un media trapera podríamos decir voy a apretar el retroceder siempre que me retan de que lo tengo que apretar para que arranque unos segundos antes si hasta ayer todo es mejor y me plantas una restricción corto estás ahí entonces yo no voy anda a hablar con tal y yo no le doy una cosa es apanar el camino y otra cosa es tener un pensamiento me quino no puedo morir no puedo morir no puedo morir no puedo pasar no puedo morir 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 muy buenos los cambios ese medio trap melódico tranquilo con los coritos mucho autotune que también está bien que no suene como queja está bueno Pero me gusta el que arranca con la voz podrida Para pegar ese salto a la parte punk Muy bueno El corte de la maquinita Está genial La parte del beat Que lo hace a propósito más maquinola Si bien a lo mejor la parte de banda también es maquina Pero que se note que es más Entre comillas sound system Queda muy bien Muy bien el arreglo La verdad que me está sorprendiendo Recontra positivamente Me planteas una restricción Corto estás ahí entonces yo no voy Anda habla con tal y yo no me hablo Una cosa es apalar el camino Y otra cosa es tener un pensamiento en una esquina Ahí la guitarrita sola está genial Lo que yo le sacaría es el corito arriba Con el autotune En este pedacito yo Para ponerme un poquito más exigente nada más Pero yo no se lo hubiera puesto Me parece que la guitarra ya le daba Esa parte más chill out de la canción No hacía falta al otro Como que estaba de vuelta con el autotune Y un poquito distorsionada Me parece que es una oposición De lo que él quería hacer en este momento Que es que caiga la canción Me gustó La última parte Yo no soy fanático de los solos de guitarra Todos los chicos lo saben Pero está bien hecho Para este tema más Mástimo punk Va como piña Yo haría esos detalles Me parece más que nada Me hubiera gustado a lo mejor Pero por una cuestión mía De gusto personal Un drop Más saltarín En algún momento del tema Pero de un gusto personal Le sacaría ese corito En la parte chill out De la canción Y bajaría en algunas cuestiones El autotune Pero el tema está buenísimo Está genial Me parece que Quiero escuchar más La verdad que me gustó Así que Brillante Loco Lo que hiciste Steam Sherry Así que Te vamos a seguir escuchando Espero que a ustedes también Les haya gustado este tema Si les gustó Ponganle like Suscríbanse al canal Campanita Y comenten lo que tengan ganas Críticas constructivas Para Steam Sherry Y nos vemos la próxima Éxitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!